buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver la tienda de fortnite battle royale y tenemos en objetos destacados keiji con la mochila katana kunai que ya estaba ayer golpe raudo y kuno con cama doble después nueva skin tenemos jinete afortunado con su mochila trebol arco iris y destructor esmeralda el pico de trebol verde tenemos sargento de trebol verde olla de oro especialista en reconocimiento que en el battle royale o sea que en el salvar el mundo es la maestra granadera qué fina esta esquina el gesto fuego de pies típico baile irlandes típico baile irlandes el nuevo camuflaje fortuna el pico espectro un nuevo gesto un nuevo gesto lluvia de doblones y la mochila olla de oro bueno si os ha gustado el vídeo darle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo y